Estás bravo, la pelota que la tiene el equipo uruguayo, tiraron para Duarte, trepa por aquel sector Maturro, si se perfila le pega, Maturro juega al costado, gol, gol, Duarte, gol. Fueran con ganas de historia, buscando una nueva victoria. ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo Anderson Duarte! Trepó Maturro, la jugó al medio, le pegó abajo, abajo en la ratonera, hizo estéril la volada. ¡Gana Uruguay en 20, 20, 20 en el segundo tiempo! ¡Sueña, cree, se ilusiona un país! ¡Y podemos meternos entre los ocho mejor del mundo! ¡Hay caja, hay sangre! ¡Uruguay, uno! ¡Gapi a cero, Anderson Duarte! ¡Sí! Los laterales, como toda la tarde, han empujado y marcó el camino Maturro por la izquierda. Llevó, trepó y se la diagonal, se la jugó a Anderson Duarte que el temporizó y ante la marca del número 2 Ogué, requebró de derecha, se limpió el panorama y sacó un zurdazo mordido abajo. Bien esquidado contra el vertical izquierdo del guardameta Dampá, que no pudo llegar. ¡Gana Uruguay, uno a cero! Lo importante de patear el arco de media y cuarta distancia. ¡Pateen, muchachos! ¡Pateen, que el arco está para hacer goles! ¡Gana Uruguay, uno a cero! Se proyectó el lateral izquierdo de Uruguay, el número 13, Alan Maturro, se la juega muy bien al 7, Anderson Duarte, que se saca al recién ingresado Sohué de encima con la pierna derecha y con su pierna izquierda. Remata fuerte y cruzado, venciendo las manos y el esfuerzo del arquero de Gambia para poner el uno a cero de Uruguay. No fue justo, pero el fútbol no es de merecimientos. ¡Gana la selección uno a cero ante Gambia en Santiago del Estero! No escuche fútbol, disfrútenlo, 88.1.